Estamos en un proceso de profundas transformaciones que yo, y me hago cargo de lo que digo, caracterizo como verdaderamente revolucionario, porque todo aquello que transforma la sociedad para generar justicia, inclusión, trabajo, felicidad del pueblo y prosperidad de todos es esencialmente revolucionario en la Argentina. Y esa revolución la está haciendo con mucha energía, con mucho valor, también con mucha emoción, nuestra compañera Cristina Fernández de Quirme. La posibilidad de estar hoy aquí, en la Universidad, en la UNO, en la Universidad Nacional del Oeste, muestra que no son palabras, sino hechos concretos, esta revolución de la que hablaba el Vasco, de las revoluciones más profundas, de las revoluciones que tienen que ver con la educación, y cuando tienen que ver con la educación, tienen que ver con la movilidad social, tienen que ver con las cuestiones individuales de la vida personal de cada uno, con el relacionamiento con su familia, con sus vecinos, y también habla de un proyecto colectivo, donde lo colectivo está por sobre lo individual, conduciendo lo individual en el entendimiento de que la Argentina es un país de 40 millones o no es nada, tal cual lo marcaba la Presidenta cuando hubo proyectos individualistas, proyectos los cuales parecía que cada uno se tenía que salvar solo y que el Estado no tenía nada que hacer, y que entonces solo aquellos que podían pagar algo tenían la posibilidad de crecer, terminamos teniendo un no país. Hay que entender que la política es algo trascendente y que hace el proyecto colectivo. Vemos a grandes países perdidos sin poder tomar las decisiones adecuadas, porque en realidad lo que perdieron es el liderazgo político, la conducción política dentro de sus sociedades. Porque me parece a mí que en esos grandes países las corporaciones económicas, las corporaciones mediáticas tienen mucho peso y entonces determinan gran cantidad de las decisiones políticas. nosotros estamos en un camino de que justamente hay dos gobiernos que han hecho aquello para lo que han sido votados, que es mejorar la calidad de vida de todos nosotros, que es hacer lo que el pueblo quiere, que es no permitir que los intereses sectoriales se pongan por encima de los intereses de la Argentina. A Perón, cuando estaba por lograr su tercer mandato, cuando se iba a encaminar a poner la patria en un lugar de nunca volver para atrás, le tiraron bombas. Nosotros estamos logrando ese sueño inconcluso del peronismo, de poder poner a la Argentina del 2011 al 2015 en el camino final de la felicidad de la patria. Nosotros no queremos ser presidente una vez más para sumar en la estadística. Nosotros queremos que Cristina sea presidenta para que de verdad haya plena realización de justicia social. Nosotros queremos la inclusión, queremos que todos participen, pero somos parte de esta Argentina que tiene que incluir. Somos parte de este modelo que iniciara Juan y Eva Perón y que es el modelo de inclusión. Un modelo donde los hijos estén cada vez mejor que los padres. Un modelo donde todos tengamos la posibilidad de resolverlo. Ese es el modelo de unidad que queremos los argentinos, que queremos los peronistas sobre todo, y tiene que ver con que todos estemos un poquito mejor.